Para sujetos como yo, que por ejemplo en mi formación básicamente la didáctica era si usted lo sabe, expóngalo, porque en historia no, no estábamos muy dados a otra cuestión didáctica en ese momento. Y mi formación fue el manejo del pizarrón y la tiza. Mis grandes problemas didácticos era manejar el pizarrón, vieron que además la estatura que tengo, el problema que tenía siempre era que el pizarrón en la parte de arriba no llegaba, que los esquemas no me quedaban bien, y esas son cuestiones que marcaron la lógica en la cual yo me enfrenté a unos determinados espacios. He tenido después que negociar con determinadas cuestiones. Y estas ideas a mí me parece que son potentes en el sentido de que las identidades de los docentes deben ser vistas en este proceso de una trama cultural, de la misma manera que los nativos digitales deben ser vistos en un proceso de trama cultural. Cuando muchas veces desde los tiempos políticos o administrativos se nos piden un proceso de cambio y de cambio de prácticas acelerados, hay que tener en cuenta que todos como sujetos necesitamos ciertos tiempos y que además tenemos el derecho de negociar. Tenemos el derecho de negociar, bueno, qué práctica incorporo, qué práctica no, en qué tiempo, qué sentido le doy, vamos a avanzar a una imagen que a mí me gusta mucho. Y es esta idea que es cierto que cada uno de nosotros tiene esta posibilidad y que no hay otra manera, porque de la misma manera que si yo mañana me pidieran que me convirtiera en cualquier, asumir a la identidad profesional de cualquier otro, necesitaría un proceso para entender quién es, qué hace, qué sentido le da, mi propia identidad también necesita ciertos tiempos. Ahora, también es cierto que uno no puede ser como Robinson Crusoe. Yo cuando era chica tenía este libro de Robinson Crusoe, capaz que con algunos de ustedes compartimos eso, eran unos libros que tenían, eran amarillos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los más jóvenes nos mirarán como diciendo... Bueno, no, no, pero acá yo encontré una serie, para los más jóvenes había una biblioteca que, ¿de qué editorial era? Robin Hood, ahí está. Y ahí teníamos, yo qué sé, a Robinson Crusoe, Ivanoe, este... Exacto, exacto. Y Tigre de la Malasia. Bueno, todos como verán lo que ejemplifica, por qué me hace... Tengo tanto hincapié en esto de negociar las identidades. Y estaba Robinson Crusoe, que era como mi libro favorito, porque a mí me encantaba esta idea de un hombre que había podido ir a un lugar y armar todo como se le hubiera dado la gana. Después que uno fue grande, fue asumiendo este tema y va asumiendo esta cuestión de la soledad, pero bueno, cuando uno es adolescente y chico no tiene como un talado de esta cuestión. A mí una idea de Robinson Crusoe que me gusta mucho es esta cuestión de que él en realidad, estando solo, podía fijarse las pautas que quisiera. O sea, en realidad, si yo estoy solo, si quiero comer, ¿cómo? Si no quiero comer, no como. Si quiero hacerme la casa de este lado, de un lado, de este lado. A mí sobre todo me gustaba saber cómo lograba con lo que había y en la vuelta solucionar los problemas que siempre lo que pasaba era esa imagen, por eso me gusta, que era que vivía en un lugar salvaje, pero él igual, no sé, con la piel de una foca se hacía una sombrilla a lo más inglesa para pasear por la costa, ¿no? Y se tomaba el té. Pero de la idea de Robinson Crusoe lo que a mí me interesa es esta cuestión de que a pesar de que nosotros podemos negociar nuestras identidades y que creo que los docentes también hemos tenido rebeliones colectivas en el momento de decir, bueno, un momento, a ver, ¿qué es lo que quieren que hagamos? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué elementos tengo? Tampoco podemos caer en una figura de Robinson Crusoe porque nosotros no estamos solos. Esa negociación que uno hace de sus identidades culturales está en medio de esa trama y tiene impactos en la negociación. Yo en mi vida personal puedo tomar ciertas decisiones y de hecho conozco a muchos de ustedes que dicen, bueno, yo supongo que en mi vida personal no uso Facebook, no uso la computadora, no quiero celular, pero hay algunas cuestiones que son bastante complicadas. Ninguno de nosotros puede decir, no, a mí no me paguen el sueldo porque la única manera que hay de cobrarlo es o por cajero digital o ir al banco. Y en los lugares que, por ejemplo, donde muchos de nosotros que vivimos que no hay banco, el cajero digital y que funcione, por Dios. ¿Sí? O si uno quiere imprimir, le voy a dar un ejemplo, quiere imprimir el recibo de ANEP. Ahora no hay otra que entrar al sitio web y bajar el recibo. ¿Sí? Y sí funciona. Pero estamos dando por entendido que funcione. Quiero decir con esto que de todas maneras yo puedo tomar decisiones de aceptar o no determinadas tecnologías. Lo que no quiere decir el hecho de que mi contexto cultural, económico y político me obligue a ciertas interacciones. A menos que yo pueda, ¿sí? Darme el lujo o tenga la potestad de retirarme de esos procesos. Por lo tanto, también, ahí como sujeto yo evaluaré. Bueno, yo qué sé, no sé. Nunca más, no tengo ninguna más impresión del recibo, solo voy a cobrar el cheque al banco o no me entero de determinadas cosas y es mi decisión como sujeto. La problemática está en cuando eso tiene que ver con los procesos que refieren a mi identidad profesional. ¿Sí? Y ahí me parece y a mí me gustaría volver sobre esta idea de la simplificación, que a veces también aparece una idea bastante simple y que es muy peligrosa, a mi juicio, que es la idea de decir, la computadora es solo un instrumento. En muchos casos aparece esta idea de, bueno, la computadora no es más que una herramienta con la que yo logro determinados resultados. Y yo ahí diría, bueno, cuidado. ¿Sí? Porque ahí aparecen en juego, a ver qué puse después. Ahí está, vamos a dejarlo. Ahí aparecen en juego algunas cuestiones, que no los voy a aburrir con esto, pero digamos, aparece esta concepción de la tecnología en un sentido débil o en un sentido fuerte. ¿Por qué? Porque yo incluso puedo llegar más lejos y en algunos casos decir, bueno, la tecnología es la herramienta con la que yo llevo adelante los que son mis objetivos. En realidad, cuando yo planteaba hoy esta imagen de red, hoy en la mañana, pensando un poco en este encuentro con ustedes, me puse a jugar un poco con este tema de hacer algunos reds y decía, bueno, en realidad si yo pienso la computadora en la escuela, por ejemplo, la que hizo en la escuela, y niños que escriben en una clase en esa computadora, en realidad es bastante raro porque estoy pensando a la vez en tres tecnologías. Y en el sentido que lo usa César Kohl o que lo usa Juana María Sancho, la escuela también es una tecnología. La escuela es una tecnología, la escritura es una tecnología. ¿Por qué? Porque en un sentido fuerte ellos plantean, y yo coincido con eso, que la tecnología, nosotros a partir del siglo XX hemos hecho como esta división de decir, tecnología es el artefacto. Aquella cuestión que tiene que ver con la aplicación a determinados artefactos de ciertas estrategias que nos permiten modificar el ambiente. Estos autores plantean que en realidad estrategia es toda aquella herramienta que nos permite modificar la realidad a favor de nuestra posibilidad de sobrevivir o nuestra posibilidad de desarrollarnos culturalmente. Y en ese sentido entonces la tecnología puede ser artefactual, o sea, es un artefacto, está materializada, puede ser organizativa, es el caso de la escuela, es una secuencia, una manera de organizar una actividad que tiene ciertas pautas o puede ser simbólico, que tiene que ver con imágenes, que tienen que ver con los sentidos que se le organizan a estos sentidos de tecnología. Y a mí me parece que en este sentido es interesante pensar que la tecnología, la escuela es una tecnología. Como esta cuestión de que a veces uno desplaza el sentido de la tecnología a los meros artefactos. Y en el sentido fuerte de la tecnología, la tecnología impregna nuestro contexto cultural y nos hace otorgar determinados sentidos o no. Y en el sentido fuerte de la tecnología, 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 la tecnología